Hola a todos A medida que nos adentramos en el invierno comienza el mal tiempo y es conveniente revisar algunos puntos de nuestros vehículos como las ruedas o las escobillas del limpia parabrisas En este vídeo os enseñaré a ahorraros unos eurillos cambiando solo la goma de los limpia parabrisas delanteros Sí, lo habéis oído bien, solo la goma, porque para qué queremos cambiar las varillas si están en buen estado El precio del recambio completo, es decir, las gomas y las varillas del lado del conductor y del pasajero vienen siendo unos 15 o 20 euros en webs especializadas En un taller ni he ido a preguntar, pero os lo podéis imaginar El precio de las gomas en este tipo de webs viene siendo de 5 euros En mi caso he tirado de ebay y he conseguido dos gomas de 60 centímetros por 50 céntimos Todo un chollo Manos a la obra Yo concretamente lo voy a hacer en mi fiat estilo, pero el proceso es prácticamente igual en cualquier marca y modelo de coche La operación se puede realizar sin sacar las varillas de su sitio Pero el sacarlas es una operación tan fácil que os recomiendo que lo hagáis por comodidad En la parte donde se une el brazo con la varilla, suele haber una pestaña que al pulsarla y deslizar hacia abajo la varilla deja suelta la escobilla Y ya está Es cuestión de buscarle las vueltas para que se suelte completamente Fijaros en la posición porque para montarla hay que hacer el proceso a la inversa Si os decidís a cambiar la escobilla completa, solo tendríais que poner la nueva en este punto El siguiente paso es sacar los muelles Suele ser bastante fácil sabiendo como son Aquí os dejo una foto para que veáis la forma y entendáis como funciona Suelen tener forma de gancho Y lo único que hay que hacer es forzarlo un poco en donde va enganchado para que se suelte Aunque vuestro muelle no sea exactamente igual, el proceso será muy sencillo El resto es simplemente tirar del muelle por el otro lado Hacemos lo mismo con el segundo muelle Y ya solo nos queda sacar la goma Si no sale por las buenas tirando, probablemente el primer arco en donde iban enganchados los muelles esté muy cerrado Os podéis ayudar de un destornillador para hacer un poco de palanca y abrirlo un poco Mirando en el lateral de la zona de barrido podemos ver la marca y modelo de la goma En este caso se ve perfectamente la numeración de las gomas originales Una vez tenemos la goma fuera, la ponemos al lado de la nueva y cortamos a la medida Introducimos los arcos de la varilla por las acanaladuras superiores de la goma nueva ¡Gracias! 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 Una vez tengamos la goma en su sitio, metemos los muelles por las acanaladuras inferiores Al llegar al final, el muelle nos costará meterlo Podemos ayudarnos de un trozo de madera y darle unos golpes en la parte inferior Cuando lo tenemos completamente metido, si hemos forzado el arco Que sujeta los muelles, tendremos que cerrarlo un poco con la ayuda de un alicate Ya solo nos queda montar la escobilla en el brazo ¡Y listo! Como veis ha sido muy fácil y es una operación que lleva como máximo 5 minutos Podéis ver como se cambia la escobilla trasera en el enlace superior Es muy parecido, pero los muelles van anclados de otra manera Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado y que os haya aclarado todas las dudas Si es así, no te olvides de darle al like y suscribirte al canal Nos vemos en el próximo vídeo